Una importante reunión sostuvo el alcalde Ángel Bozán con la directora de Cultura Metropolitana Ana Arriagaba para analizar la participación de nuestra comuna en un nuevo programa de participación ciudadana denominado Santiago es Mío, que establecerá en Buin una residencia de artistas para potenciar las actividades culturales locales desde la perspectiva de generar audiencias durante 2016. Bueno, esta reunión parte también por la feliz noticia que tienen de la pronta inauguración de la primera etapa del Centro Cultural. Entonces, como nosotros estamos también como Consejo de la Cultura impulsando que se genere mayor sinergia, mayor asociatividad a la región, quisimos venir a conocer cómo estaba el proyecto, en qué consistía y también quisimos venir a presentar al alcalde el proyecto regional de cultura que estamos impulsando junto al gobierno regional que se llama Santiago es Mío, que es un proyecto que está financiado y que busca que las 52 comunas de la región metropolitana puedan participar en experiencias muy significativas en torno al desarrollo artístico y cultural de la región. Y esta residencia de artista, yo conversaba en ahí hace un rato, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, las residencias artísticas son experiencias de aprendizaje, pero también como son experiencias, se llaman residencias porque la idea es que colectivos artísticos se instalen en algún sector de la comuna. Se instalen porque la idea no es como crear formatos de aprendizaje verticales, sino propiciar un diálogo, un diálogo entre una residencia que se instala en un territorio y la inteligencia de ese territorio donde se instala esa residencia, de manera de poder crear en conjunto nuevos referentes, nuevos significados, nuevas formas de expresión que estén súper anudadas a la identidad del contexto en donde se instala la residencia. En la ocasión estuvieron presentes el consejero regional Marcos Aránguiz y el encargado comunal de Cultura Rubén Salgado. Se aprovechó de realizar junto a la directora regional un recorrido guiado por el nuevo Centro Cultural que fue financiado por el Consejo de la Cultura y que será inaugurado el domingo 3 de enero y para cuya ceremonia de apertura fue comprometida la visita de la autoridad. Estamos contentos porque vamos a comenzar ya un trabajo de lleno y también obviamente trabajando más en red con lo que es Santiago. Nosotros, le comentaba yo a la directora, que estamos un poco alejados de Santiago, siempre del río Maipo va sacada. Hay otra realidad, ¿cierto?, lo que es la parte cultural. Y bueno, ya con todo lo que se viene, con todo este ventarrón, hemos dicho nosotros últimamente, con el alcalde cultural que se nos viene desde el inicio del año pasado cuando se inauguró el Centro Histórico, cuando se hizo un levantamiento de edificios patrimoniales, ¿cierto?, con ese edificio y ahora con este hermoso edificio nuevo, el cual ellos están maravillados porque es uno de los edificios más, uno de los centros culturales más lindos que hay en la región. Así es que todo eso en conjunto con el proyecto que ellos nos traen, nos tiene a nosotros bastante contentos con lo que se nos viene para WIN ahora a futuro. En la ocasión, el consejero regional, Marco Saranguis, destacó el aporte de esta nueva instancia de participación cultural promovida desde el Consejo Regional de Cultura, así como el aporte en términos de generación de audiencias en nuestra comuna. Este gran programa del gobierno regional con los municipios, con los centros culturales de la región metropolitana, Santiago es Mío, donde los componentes de generación de audiencias, talleres formativos en diferentes áreas de la cultura y también lo que significa la integración de los diferentes centros culturales y la formación de audiencias, como digo, son factores y pilares de este proceso que va a ayudar a que este centro cultural empiece a tomar vida. Yo creo que también existe en el espíritu de este programa, Santiago es Mío, integrar a las 52 comunas. Esto quiere decir que ojalá podamos trabajar de manera interactiva, que podamos generar una audiencia común, nos permita a través de la economía a escala bajar los costos de traer obras de teatro, óperas, sinfónicas y eso en conjunto yo pienso que se va a lograr. El alcalde Ángel Bozán mostró su beneplácito por la propuesta ministerial, expresando su deseo de que se transforme en un aporte a la cultura local. La directora de Cultura, Ana Arreagada, aprovechó de conocer el centro cultural que será próximamente inaugurado y dio más luces en torno al programa Santiago es Mío. El arte y las experiencias artísticas son múltiples, estamos hablando de la posibilidad de pensar en circo, en artes visuales, en muralismo, en teatro, danza, teatro de calle, etc. O sea, lo que nosotros queremos no es traer un proyecto que esté diseñado, sino traer una oportunidad de que trabajemos en conjunto en algo que reúna efectivamente los intereses y que cumpla con ser pertinente al contexto. Entonces, lo que te quiero decir es que aquí tenemos abierta una oportunidad, una oportunidad real abierta, no diseñada, no cerrada, sino algo que está en construcción. ¿Qué podemos decir acerca del centro cultural que estamos visitando en este minuto? Ay, que lo encuentro demasiado maravilloso. Encontré muy bonito el centro cultural, lo felicito. Encuentro que tienen un tremendo espacio, tienen un espacio de amada, que lo importante es que también por mucho tiempo se piensa que el arte y la cultura se despliegan solo en siendo un espectador pasivo de un espectáculo. Y hoy día vemos como está lleno de salas para también que la gente participe en creación, ellos mismos. O sea, que ellos mismos descubran qué maneras de expresarse distintas tienen. Sin duda, una oportunidad más de potenciar el desarrollo cultural local a través de la formación de público, así como en el perfeccionamiento de artistas y gestores culturales locales.